Gracias por continuar con nosotros, mire, ya llegó la agrobaja, hoy fue de gran fiesta, inauguración, pero que cree, los trigueros, bueno, les amargaron la fiesta de forma extraordinaria, manifestaciones y bloqueos con tractores y de todo, esta es la historia que nos presenta Gerson Martínez. Trigueros bloquearon todos los accesos a Agrobaja, demandaban audiencia con Zagarpa y el gobernador por caída en el precio del trigo, y tras conato de violencia, consiguieron que el gobernador Francisco Vega de la Madrid firmara un acuerdo para gestión de recursos. El jueves por la mañana bloquearon los siete accesos a Agrobaja con maquinaria, impidiendo el paso a cualquier vehículo. La inauguración de Agrobaja se pospuso una hora y media, hasta que arribó el gobernador acompañado del subsecretario de Agricultura de Zagarpa Nacional, Jorge Armando Narváez Narváez, pero sin atender en el lugar a los trigueros, lo que causó molestia e irrumpieron en las instalaciones con violencia. ¡Lo dicho, ¿te quieres abrir esta puerta? La puerta la mía. ¿Quién tal de tuworks? ¡Todo! ¡Todo! ¡Ay, claro que puedo hacerlo! ¡No, bueno! Yo solo lo curo, señora. La chica, se no la abre. ¡Eh, como ha hecho! ¡Ah, no, el cabr王! ¡Oye, pues si él le estaba hablando eso! ¡No, no! ¡Nomá llegamos y nos cierran la puerta! ¡Soy con dinero nuestro, esta ch 65! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Finalmente firmó el acuerdo para buscar recursos que compensen la caída del precio del trigo de 300 a 180 dólares la tonelada. Sin embargo, el representante nacional de Zagarpa negó que hubiera privilegios como en Sonora, donde hubo compensación por más de 1.900 pesos y en Baja California, ninguno. No hay diferenciaciones. ¿Por qué son 1.910 pesos a uno sí y a estos no? A ver, nosotros lo que estamos haciendo es política de Estado y política federal. Las diferenciaciones no vienen en el tema de la Secretaría de Agricultura. Nosotros tenemos que ser claros, no vamos a generar ningún tipo de expectativa, estamos hablando con la verdad y estamos generando recursos adicionales para California para orientar y fortalecer a las cadenas productivas. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre Sonora y Baja California? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. La Secretaría de Agricultura no ha hecho ninguna diferenciación. Sí, 1.910 pesos para orientar a los tributarios de Sonora y Baja California, no. Nosotros, la diferenciación, nosotros la estamos teniendo en ningún tipo, estamos haciendo políticas regionales y estamos aplicando recursos que van orientados a fortalecer las cadenas productivas del sector agrícola de Baja California. El gobernador también señaló que los apoyos compensatorios excedentes son poco viables. Le es imposible al gobierno federal aplicar el mismo apoyo. Le es imposible porque las condiciones del año pasado con las de este año son distintas, y me refiero a las condiciones presupuestales. Pero a su vez también hay un compromiso, porque es política federal y la Secretaría de reorientar los programas, los proyectos y los presupuestos para que en los estados de la República Mexicana sean dirigidos a quienes más los necesitan y a su vez cubrir los rezagos históricos que se pueden tener. Y en ese caso, a Baja California le va a invierno. Tras los diálogos, los trigueros liberaron los accesos y se retiraron del lugar. En contacto informan Luis Flores y Gerson Martínez, Canal de la Noticia.